Bonaise sabor de Brasil Pingüildiño, ¿cómo piensan ganar el Mundial? Con nuestras delanteras ¿Y con sus delanteras? Sí, sí, las delanteras brasileiras ¡Wow! Bueno, y el nuevo sabor de Bonaise Maracuyá Bonaise Maracuyá Bonaise Maracuyá ¡Deliciosa! Como el sabor de Brasil llega a México con Bonaise Maracuyá ¡Mmm! ¡Azidito y refrescante! ¡Prueba ya! Bonaise Maracuyá Espera más sabores Bonaise del Mundial ¡Gracias!